Seguimos compartiendo las canciones a esta hora del día, dice por acá tenemos saludos, atención, atención, dice saludos para mi madre, dice Josefina que la amo mucho, de acá de Cuncumén, ahí está el saludo cordial, también saludo, démonos un aplauso a la gente de Cuncumén que nos sintoniza, que nos escucha también, ya tenemos saludos acá para San José, ya saludos al sector de Boyenar, los Boyenes, saludos por allá a la gente de Mayarauco, ¿qué más tenemos? Saludamos a la gente de Ibacache, saludos a la gente de Ibacache, mire que por allá nos escucha en la 96.9 FM, un saludo cordial a la gente de Ibacache, comuna de María Pinto, estamos llegando hoy día pero estamos podentos, sigamos con más canciones en La del Maipo, 96.9 FM Estás en la compañía del Charro, Lalo Catalán